Bueno, Nelly, su merced me hablaba de cómo hacían en el siguiente, en el anterior video del adobe, el bareque. Cuénteme cuál es esa diferencia. La diferencia es que, por ejemplo, todo se cubre de vara. Todo se entierran los palos y se cubren las de vara. Y se rellena con barro. Esas varas que su merced dice son del chusque, ¿cierto? Del chusque, sí. O de esas del cucharo, que son rectas, son bonitas. Y de encenillo, sí. Se clavaban angósticas y se rellenaba con el pañete, era el barro, para que no entrara frío. Sí. Eso va a ser en la cocina. Y el otro era el adobe. El adobe, sí, para la pieza era como hacer el ladrillo, pero entonces era en barro, en greda. Bueno, y cuando tuvieron ya su casita, y bueno, ¿cómo me contaba algo? Porque yo hablaba mucho de los juncos. Dormíamos antes en juncos, muchos dormimos en juncos. Ah, nosotros sí, esa era la cama lujosa. Nosotros enterraban cuatro palos y les colocaban varita delgadita y ahí era la cama. Y le colocaban juncos encima y esa era la cama. El junco, yo tengo un video donde hablé con don Manuelito, el Manuel Rodríguez, y él nos mostró un junco en miniatura, ¿cierto? Entonces, el que quiera conocer el junco puede ir a ese video de don Manuel Rodríguez y ustedes van a conocer cuáles son los juncos. Yo tengo juncos. Ah, y en serio, en el próximo video vamos a ver ese junco porque eso es súper chévere que ese junco se vea. Bueno, y luego pasó el tiempo, pero ya ella empezó a tejer en ese telar que me dice que era con encenillo, que eran cuatro palos también. Yo tuve la oportunidad de verlo, ojalá pueda tener fotografías. En este momento no estamos exactamente en la casa donde vivía la señora Carmen porque ella vivía arriba en la montaña. Bueno, ahora su hermosa hija Nelly la trajo para su casa aquí abajo en el pueblo. Entonces, su merced hacía el pan, las almohábanas, el queso, la cuajada. Eso quiere decir que su merced es todoterreno. Y ya empezaba, también me contaban algo sobre la leña, cómo le tenían que vender la leña. Hace un tiempo, pues recién que comenzaron a explotar todo eso, como era mero monte, pues eso salió horta leña. Y ya mi mamá, las señoras del pueblo le encargaban la leña y ella bajaba la leña. Cuando lo mismo, por ejemplo, las vecinas aquí de Nescuatay, de Nescuatay, y eso ella subía también con sus leñitas, nos llevaban chocolate y ella como no estábamos sino los dos menores. Era el famoso chucula, ¿no? Sí. Las bolitas de cacao. Sí, nos hacían nueve, sí, traían sus leñas. Y eso fue la señora Filomena y la señora Chava. La señora Chava es mi madrecita hermosa. Y la señora Filomena era mi tía hermosa también. Ellas ya nos acompañan espiritualmente, pero también las mujeres emprendedoras. No, muchos recuerdos de ella. Sí, claro. Y eso, cuando ellas bajaban la leña, antes no era solamente en burro, porque se ponían una, las hinchas, ¿se acuerda? Que uno se la ponía en la frente y a la espalda. Sí. Y por eso es que también ya vienen de ahí los matados, el apodo de los esquileños, los matados, ¿no? Por la carga. Porque se mataban toda la parte del hombro. Claro, es que bajando la leña y todo eso. Sí. ¿Qué pasa? Muchos dirán, bueno, pero sí es que la gente antigua era depredadora. Es una gran diferencia porque no había tantas casas. No se había necesitado tanto material. Exacto. Se cocinaban estufas de carbón o de, pero no era ni siquiera carbón, era la hornilla, la de leña. La hornilla, la de tres piedras. Sí, la de tres piedras. A mí me encanta eso porque yo lo he podido vivir también y conozco esas hornillas y el alimento queda sabroso. El que conoce eso dice, yo prefiero comer un alimento en tres piedras, de la hornilla, de leña. Por eso es que donde ustedes vean a un restaurante, a lo que dicen, aquí se cocina con leña, créanme que van a tener un sabor exquisito, excelente. Bueno, y ustedes entonces, por ejemplo, también tenían que bajar leña al pueblo y, bueno, en ese tiempo, ¿cuánto les pagaban, por ejemplo, por bajar una carguita de leña? Ese sí, yo no me acuerdo cuánta plata daban, pero eso era poquito. Poquito, sí. Poquito y en poquito horto, pero nosotros, ella bajaba y con eso compraba la sal, la panela y así, y ya lo que se comenzó a construir, a sembrar arriba, ya se comenzó a sembrar, ya mi mamá comenzó, ya hicieron el horno de leña, ya comenzaron a, ella comenzó a amasar, ya pues como tenía su ganado. Y su fama, porque allá las, vamos donde la tejedera por las almohabanas. Sí. Eso era así, ¿no? Sí, y ya comenzó ella a amasar y ya pues armaron el telar, porque el telar venía de San Mateo, eso venía de San Mateo y ya lo armaron y ya comenzó a ella a decir que sabía tejer y ya, ella, ella ya tejía sus cobijas, sus ruanas, lo que le pidieron y lo que... A mí me contaba, señora Carmen, cuántas ruanas se podía, como esta, porque su merced tiene una ruana hecha por su merced, esta es hecha por su merced, y cuántas ruanas se podría tejer al día en ese tiempo su merced? Dos ruanas. Imagínese, ¿y cobijas? Dos cobijas. O sea que era, mejor dicho. No, dos cobijas en un día o día y medio. ¿Día y medio? Sí, porque pues tampoco ya no se decía, tenía que el ganado, tenía que... Pero si hacía dos, imagínese cuántas, si estuviera solo en el telar, cuántas hubiera hecho. Pero, ¿por qué? Porque no todo el mundo, ahorita es un poco más complicado, ahorita la gente dura más tiempo porque tiene que comer, tiene que todo. En ese tiempo, yo creo que pensaban más en trabajar que en comer también. Aunque aún se da eso, pero ya se lleva más tiempo y que los telares de ahora son más sofisticados, pero a la vez más complicados. En cambio, ya eran en cuatro palos y era mucho más fácil. Bueno, Nelly y señora Carmen, ahorita vamos a hacer una cosa. En el siguiente video vamos a saber por qué usted consiguió su caballo y la veíamos para arriba y para abajo hacia el pueblo. ¿Listo? Señora Carmelita, nos vemos en el otro video. Y Nelly. Bueno. Gracias.